Hola de nuevo a todos y a todas, como podéis ver aquí hay un ambientazo en Rosario en la salida estamos en el stand de Honda y bueno, como podéis ver está super lleno de gente y bueno, el momento de la salida siempre es muy muy especial como soy un desastre, ayer al entrar la moto al parque cerrado me dejé el Enitrack conectado y esta tarde cuando he ido a arrancar la moto no tenía batería fallo de principiante, pero bueno, nada, Cacha, el compañero de equipo me ha ayudado me ha dado un poco de corriente para poder arrancar y ya está, fuera despiste, sabrá centrarme en la carrera y intentarlo hacer bien